Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda dorada Yo quisiera que tú me hicieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y me alegro que tú me hicieras Para así agarrar mi dolor Pa' mi beca que si vivo conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Yo tengo una pena, una pena de dolor Yo tengo una pena, una pena de dolor Solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita con tu dulce amor Con tu dulce amor Solo se me quita Buen amigo ¡Violanda! ¡Violanda! Muriendo, eso es lo mejor Tocase a novaria, muriendo de amor Tocase a novaria, muriendo de amor Muriendo de amor, tocase a novaria Yo tengo una pena, pero se me quita Yo tengo una pena, pero se me quita Cuando yo no veo a mi muchachita Cuando yo no veo a mi muchachita A mi muchachita, pero yo no veo No veo a mi muchachita Cuando se enabuera, se voy a arreglar Cuando se enabuera, se voy a arreglar A mi muchachita, a tu mollera A mi muchachita, a tu mollera A tu mollera, a tu mollera A tu mollera, a tu mollera, a tu mollera 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 Gracias por ver el video